Bienvenidos, bienvenidas a esta serie de vídeos en los que vamos a hacer un recorrido, un repaso por las principales especies de homininos y las etapas de la prehistoria. En vídeos anteriores ya hablamos de otras especies del género Homo que habitaron en diferentes lugares que habían evolucionado a partir de las poblaciones que habían salido de África a vivir al mismo tiempo que los primeros humanos modernos. Por ejemplo, mientras los neandertales se desarrollaban en Europa, nuestra propia especie daba sus primeros pasos en África. En vídeos anteriores, por ejemplo, ya hablamos de Homo antecessor, una especie que probablemente surgió en África hace alrededor de un millón de años, que llegó a Europa, donde sus poblaciones dieron lugar tanto a los pre-neandertales y los neandertales como posiblemente a los denisovanos. Pero, ¿qué pasó con los Homo antecessor que se quedaron en África? Pues que también siguieron evolucionando. Para mediados del Preistoceno, mientras los pre-neandertales ya dejaban huellas de su paso por toda Europa, aparece en África la especie recientemente descrita Homo Bodoensis, que según sus autores sería un ancestro directo de nuestra propia especie. Estos humanos darían lugar a los que podemos considerar los primeros miembros de los Homo sapiens arcaicos, los primeros humanos anatómicamente modernos. Las características físicas que definen a los humanos modernos incluyen un cráneo altamente redondeado, la retracción facial y un esqueleto ligero y esbelto en contraposición a esqueletos más robustos como por ejemplo los de los neandertales, así como sus ancestros o nuestros ancestros y otros miembros de nuestro árbol familiar. Los primeros fósiles que se atribuyen a ejemplares tempranos de nuestra especie se encontraron en África Oriental, en el río Homo, y tienen una antigüedad de alrededor de 195.000 años. A estos humanos fósiles se les ha conocido popularmente como los humanos de Kibish o de Homo 1, y hasta la fecha son los humanos anatómicamente modernos más antiguos. Culturalmente, estos primeros humanos modernos tendrían una industria lítica indistinguible de sus ancestros directos, probablemente una cherense tardío o incluso un protomusteriense parecida a la industria neandertal. Como así lo demuestra la existencia de raederas o de lascas de tipo levallois. Se han definido tipos de industria lítica de esta edad específicos en África, como por ejemplo la industria lítica fauresmitiense, que recibe este nombre por haberse encontrado en la localidad sudafricana de Fauresmith. Esta industria tiene bifaces, hendidores, raederas y lascas de tipo levallois. Aunque recordemos de vídeos anteriores que hay cierta polémica porque alguna de esta industria lítica no viene asociada a huesos e incluso se plantea que podrían haberla elaborada los Homo Naledi. Porque por poder, podrían. Esta industria lítica fauresmitiense dio lugar a una un poco más avanzada, con puntas foliáceas y lanceoladas, bifaces más pequeños y otras manifestaciones artísticas y culturales, como por ejemplo conchas perforadas, posiblemente para la realización de adornos. Industrias como estas y manifestaciones culturales parecidas se han encontrado en muchos lugares, como Uganda, Zambia, Magreb o Egipto. Todo ello con una edad entre hace 100.000 y 70.000 años. En el norte de África, concretamente en Marruecos, se ha encontrado una industria muy parecida a la musteriense. Pero dado que en Gibraltar habitaban Neandertales y algunos restos fósiles encontrados cerca de Ceuta podrían pertenecer a esta especie, no se puede descartar que esta industria sea suya. A partir de hace 100.000 años, los humanos modernos salimos de África y encontramos posibles fósiles suyos ya en Israel. Desde esta zona fronteriza llegarían a expandirse tanto por Asia como por Europa. Y todo parece indicar que en épocas de glaciación se quedarían en zonas cercanas a las costas e incluso que podrían haber aprovechado el nivel del mar más bajo para llegar a zonas que en periodos interglaciares son realmente islas separadas del continente por el mar. Pudiendo así llegar a lugares como las islas del sudeste asiático, e incluso a Australia, e incluso llegar a América a través del estrecho de Bering. Aunque todavía hay cierto debate acerca de la cronología exacta de la llegada a estos lugares más remotos. Eso sí, parece que todo esto ocurrió a finales finales del Pleistoceno, ya sea hace unos 30.000 años o hace 14.000 años durante las últimas etapas de la última glaciación. En Europa la convivencia con los neandertales llevó a la extinción de estos, hace alrededor de 30.000 años. La cultura e industrialítica que aparece en este momento y que se relaciona ya de manera inequívoca con los humanos modernos es la auriñaciense. Y marca el inicio del Paleolítico Superior. Desde aproximadamente este momento nuestra especie ya se queda sola en el mundo. Y por lo tanto, todas las manifestaciones culturales que se han encontrado ya pertenecen a pueblos y poblaciones de nuestra propia especie. Aunque como ya hemos dicho, en cierta manera algunas de estas especies no desaparecieron del todo, como es el caso del pequeño porcentaje neandertal que algunos portamos dentro. Evidencia de que durante la dispersión de los humanos modernos por Europa y Asia llegaron a hibridar con los neandertales. Ahora que hemos hecho un repaso por las principales especies de nuestro linaje, en los próximos vídeos ya haremos un recorrido por las principales etapas de la prehistoria. Si nos acompañáis podremos hacer este recorrido juntos. Así que para no perderos nada, suscribiros al canal, darle al botón de la campanita para recibir notificaciones de vídeos nuevos y seguirnos en nuestras redes sociales de la Fundación Palarc. Recordad pasaros también de vez en cuando por nuestra página web donde encontraréis las últimas noticias tanto de arqueología como paleontología humana. Os invitamos a que nos acompañéis en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias.